Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Warzone 3 Y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la MTZ762 Ya que bueno, pues en mi opinión es de las mejores armas para utilizar tanto en distancias intermedias como lejanas Ya que tiene un Tentu Kill brutal, con un retroceso muy bajo y el único punte que tiene es el tema de los proyectiles Pero con el kit de conversión pues lo mejoramos un poco y se hace pues mucho más viable utilizar este arma Así que nada, como ya sabéis os voy a explicar en mi opinión la mejor clase Y nada, como siempre espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale, comenzamos en la bocacha y bueno, le vamos a meter el supresor de fogonazo compensado Ya que como veis pues bueno, nos va a dar un 15% de retroceso vertical, vale, de ese control Para hacer que el arma pues se mueva muchísimo menos, sea más fácil de utilizar Y no le voy a meter pues el VT7 Spiritfire ya que no lo vamos a utilizar para distancias muy lejanas Ya de por sí pues bueno, el arma tiene bastante alcance para esas distancias intermedias y sobrado para abatir a los enemigos Así que este accesorio simplemente nos focamos para bajar el retroceso y aparecer el minimapa durante muy poco tiempo Continuamos con el acople, le vamos a meter el tope de mano el FETAC para mejorar como veis un poquito la velocidad de apuntado y de movimiento Para tener pues un poquito más de soltura en esas distancias cortas e intermedias Y también mejoramos un poco el control de retroceso vertical que es el que nos interesa, que es el ascendente Así que de esta manera mejoramos el arma en cuanto al control de retroceso y a la movilidad y a la velocidad de apuntado En cuanto al cargador a vosotros seguramente pues os aparecerá el de 30 Pero bueno, equipando luego el kit de conversión os va a aparecer el de 40 Y 10 proyectiles pues la verdad que vienen bastante bien ya que puede ser la diferencia entre pues abatir un enemigo o quedarnos sin munición Así que equipamos el de 40 Continuamos con el kit de conversión, como veis pues metiendo el kit de carabina nos mejora un montón el control de retroceso Y también para distancias cortas la movilidad y el manejo un montón también, como veis todos los parámetros se mejoran Y aunque perdamos un poco de daño pues lo mejoramos con ese 10% más de cadencia y más ese alcance de daño efectivo Así que con este kit aumentamos la munición, el control de retroceso, el alcance y la movilidad y el manejo del arma Y por último la mira, le vamos a meter por la nueva, la mira sin cristales Pero como siempre digo podéis equipar la que vosotros queráis Incluso una Corio, la de por 2,5, el reflector Slay, la para Mecha 3, vale, la que vosotros queráis Así que nada gente, pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el MTZ762 Enfocadas pues para utilizar en mapas como Bundle o Fortune's Key, vale, para instancias intermedias incluso un poquito lejanas Con un time to kill muy bueno, un control de retroceso que es muy fácil de manejar Y también pues un poquito mejorado como veis el tema de la movilidad Así que nada, como siempre pues espero que os haya gustado, espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós